Bueno, buenos días, pues se trata de que la Asociación AFA de Ayuda a Familiares de Afectados de Enfermedades Neurodegenerativas pues ha reconfeccionado un calendario solidario en el cual hemos participado, en una serie de bomberos hemos participado, se han hecho una serie de fotografías aquí en el Parque de Bomberos y a continuación pues van a sacar ese calendario que ponen a la venta para obtener algunos pequeños fondos para esta asociación sin ánimo de lucro, que pueda seguir con sus tareas de ayudas familiares, de terapias, etc. Bueno, este año hemos hecho el calendario solidario con los bomberos aquí en su parque, que nos ha parecido, bueno, no solo por dar difusión a lo que nosotros hacemos como entidad, para ayudar a las familias y a los pacientes, sino también porque sea un sitio emblemático de la propia ciudad, donde, bueno, es que son parte de nuestra sociedad, es un colectivo que, bueno, pues que nos ayuda a todos los ciudadanos al completo. Pues estos calendarios los vamos a poder adquirir en varios puntos que van a poner los propios bomberos, en el Parque Mediterráneo, en el Corte Inglés, en la Plaza del Lico y en la Plaza del Ayuntamiento. Lo pondrán días puntuales de fines de semana, por la tarde, lo pondremos en la página web y en nuestras redes, difundiendo los días específicos y luego lo pueden adquirir también a través de la asociación. Tenemos un teléfono 968-12-6081 o mandando un correo, que todo sale en la web, es bastante fácil de conseguir. El beneficio de los calendarios, bueno, pues es para ayudar a las familias, a los pacientes y que podamos seguir trabajando con ellos. El precio es bastante simbólico porque son 6 euros, que, bueno, es dinero como para todo el mundo, pero el calendario tiene un coste que, gracias a muchísimas empresas colaboradoras que nos han ayudado, bueno, pues también hemos podido hacer, por lo menos, la primera remesa de venta. Nos está ayudando mucho a enfermos y a cuidadores. Nos hemos divertido muchísimo con este cuerpo de bomberos que tenemos que es maravilloso y esperamos sacar mucho dinerito para poder seguir ayudando a las personas que de verdad lo necesitan. Bueno, él participa por lo menos en 3 o 4 meses, yo solamente en febrero. Hemos reído mucho con ellos y lo hemos pasado genial. Y nada, quería decir que estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de colaborar con AFAL. Es un problema que atañe a tantísimas familias y también al cuerpo de bomberos. De hecho, hemos tenido un compañero que se ha tenido que jubilar hace poco por este mismo motivo y para nosotros ha sido una gran ayuda poder ponernos al servicio de esta asociación que tan bien está haciendo, no solo de apoyo a los enfermos, sino especialmente a los familiares. El haber estado con nosotros ha hecho que también, aparte de estar sensibilizados, poder aportar un poquito de arena para que la gente sensibilice la importancia de estas asociaciones para ayudar no solo al enfermo, sino también a los familiares.